Es que, es que, es que, ¿sabes? O sea, me he gastado yo, me he gastado yo, el polvo de hueso, para eso, toma esa rima, y no va a funcionar, ¿por qué? ¿Qué? Encima es que hago el esfuerzo, encima es que hago el esfuerzo de recoger mis cosas, y de... Mucho, my God, pues sí, sí, demasiado, demasiado, eh, mira, uno, dos, madre, que viene, que viene encima, que viene el zombie, venga, va, momento épico, chicos, momento, momento épico, momento epiquísimo, corre, destruyendo yo No tengo comida, 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 chicos, no tengo comida, no tengo comida, y la araña no para de perseguirme Solo quiero salvar a la aldea, no, solo quiero salvar a la aldea Se murió, se murió El de... el de Sancho Panza, ¿no? Vale, a ver A ver, caballito Usted no se va a ir a ningún lado Ya no se va a ir a ningún lado, porque yo quiero que esté aquí conmigo Entonces, vamos a hacer lo siguiente Vamos a hacer una valla, para que no se vaya Vale, esto, vamos a poner Eh... ¿dónde te pongo yo a ti? Es a jugar, es a jugar Y hago el ridículo, y hago el ridículo Uh, 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 uh Hago el ridículo, hago el ridículo ¿Por qué no se juega? Ah, 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 ah Y se acabó Esa es la canción dedicada a los malditos creepers Sí, 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 sí Se ve muy bien Vale, vale Se ve muy bien el overlife que me has hecho Es muy chulo Eh... venga, vamos a darle, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué pasa Espérate, creo que el volumen... Vale Creo que lo podéis escuchar, ¿vale? Eh... pues... Vale Venga, vamos a darle Vamos a ver qué tal Vamos a ver Me he pensado bien ¿Por qué no tengo la esmeralda aquí, de acuerdo? ¿Le importa? No le importa, ¿verdad? Bueno, primero... Ahí estamos Primero ustedes Porque me está... me escupen Entonces... Para... no recibir escupitazos Ahí, ahí Y el señor huye Es usted un cobarde ¡Ole! ¡Toma! Venga aquí, venga aquí Corre, corre, corre ¡No! ¡Ssh! ¡Venga aquí! ¡Un pene! Entonces... Para... no recibir escupitazos Ahí, ahí Y el señor huye Es usted un cobarde ¡Ole! ¡Toma! ¡Venga aquí! ¡Venga aquí! ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¡Ssh! ¡Venga aquí! ¡Ole! ¡Perfecto! Entonces... No a la violencia, ¿eh? Por cierto No a la violencia Ya acabo de matar a un aldeano Con sus dos... Eh... ¡Llamas! Ahí estamos Primero ustedes Que me está... Me escupen Entonces... Para... no recibir escupitazos Ahí, ahí Y el señor huye Es usted un cobarde ¡Ole! ¡Toma! ¡Venga aquí! ¡Venga aquí! ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¡Ssh! ¡Ven aquí! ¡Ole! ¡Perfecto! Entonces... No a la violencia, ¿eh? Por cierto No a la violencia Ya acabo de... No me ha caído bien esa oveja Esa oveja Hay que ejecutarla No, 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 eh No Vale ¡Sube! ¡Sube! Vale ¡Vamos! ¡Vamos! No... No, ¿verdad? No, ¿verdad? Bueno, pues no pasa nada Ahí estamos ¿Ya por qué pones eso? ¿Por qué? Espérate Ahora me tengo que volver a subir Yo soy así Espérate Tengo que volver a subir ¡Miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Ehhh! ¿Osito? Ahí quieto, ¿eh? Ahí quieto Que alguien haga un clip Porfa Quiero verlo, ¿eh? Porfa Sacar clip Porque si tengo yo que buscarlo El trozo No puedo tirar para atrás En directo ¿Sabes? Eh... Torchas Sí, sí que llevo Sí que llevo Menos mal Menos mal Menos mal Porque si no Si no es que tenemos un problemita también El problema va a ser Cómo salgo yo de aquí Con tantas cosas Estas raras ¿Sabes? Me pone nerviosa la cosa esta ¡No, no, 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 no! No me digas que esto hace daño No me digas Ahora cómo salgo yo de aquí Vamos bastante bien No sé cómo tú lo estás viendo Pero yo lo veo perfecto Espérate Come un poco No ve ¡Otra! Lo asustado Espérate Espérate Voy a matar a este ¡No! Lo pongo yo a mí ¡No! Súbase aquí, señor ¡No! Ahí ¡No! Señor Suba Suba al barco ¿Por qué no lo puedes poner? Eres tonto No sé si sabes inglés o no ¿Qué pone aquí? Si me lo puedes traducir, porfa Vale Mientras tanto Espera Dejo la nota, ¿vale? Por si... Porque si no Si no, ¿cómo lo vas a traducir? Vale, me quedo aquí A ver, déjame un momento ¡Ah! ¡Oh! No lo quería hacer antes Por si acaso ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Espérate Que... Muy bien, ¿eh? Original, ¿eh? Se puede traspasar la pared ¡Perfecto! Espérate Que te quiero enseñar Ahí está La nota Ahí está la nota Por si la puedes Y yo pensaba Antes Que Andorra Pertenecía a España Imagínate Yo pensaba Antes ¿Qué sirve? Pato Gide Por cierto Lo de Antonita Eso que me habías Dice Eras tú Lo de las monedas Alguien me ha dicho Que Que hay monedas Escondidas Pero es que No sé cómo Hay monedas Escondidas Eso Eso me ha dicho El No Trece Hay que saber Matemáticas Chicos Ay, si Si, si Yo sigo bajando Y me ahogo Eso es lo que me falta Perfecto Y me dejas aquí Y me dejas aquí sola Es que hay como Con una manera Como que Para bajar más Por agua Y no me atrevo a bajar Porque Si, es que es inmensa La Vale, vale Lo tenemos Trece Voy a rellenar Rellenar el huerto Rellenar el huerto Que haya crecido Vamos, vamos, vamos 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 a acabar el huerto Si, si Comento demasiado Si, por eso digo Que 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 Gracias Por eso he dicho Que gracias Por comentar Que Tú Tú ves Comentando Que tú eres De los que Suele comentar Bastante Y a mí me gusta Que vayáis Comentando Que vayáis Eh ¿Dónde exploramos? Vamos Vamos para allá ¿Vale? Que siempre vamos En dirección Para allá A ver que encontramos A ver que Encontramos Por cierto Ya conocemos Al rey Arturo Que es este ¿Vale? Arturo Soy el rey De este mundo Lo sé Lo sé Ya vimos tu historia Muy interesante Por cierto Muy interesante Vale A ver Voy a llevar ¿Verdad? ¿Para qué? Total No pasa nada Será por árboles Será por árboles Anda que no hay árboles Aquí Anda que no hay árboles Hay demasiados Por cierto Voy a poner la torcha La torcha Voy en línea recta Recuérdame Que he ido en línea recta Recuérdame el camino Que luego yo no sé volver Recuérdamelo Por favor Vamos Vamos Línea recta A ver que nos encontramos ¿Por aquí? Toc, toc Toc, toc Rind Hola ¿Qué tal? Cierro Que vayan a entrar bichos A ver Ole Que chulo Toma Ahí tienes Con eso Te aseguro yo Que consigues Mucha experiencia ¿Eh? Cogerlo Ahí está Pero usted no estaba muerto Gracias Muy amable Y la pregunta es ¿Usted no estaba muerto? ¿Qué ha pasado con usted? ¿Usted no estaba muerto? A ver Esa es nuestra frase ¿Vale? ¿Usted no estaba muerto? Así Con ese tono ¿Vale? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Saca clip de esto ¿Usted no estaba muerto? Saca Saca clip de eso La frase ¿Pero usted no estaba muerto? Sí Voy 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 Vamos Vamos a dormir Vamos Vale A ver No, no No queremos eso No queremos eso No queremos eso A ver Espérate un momento Vale Ahora os leo ¿Eh chicos? Voy a quitar el robot ¿Vale? Porque si no Se solapan las voces A ver Espérate un momento Lo quito ¿Vale? Pero que conste Que os voy a ir leyendo ¿Eh? Os voy a ir leyendo A ver Es de noche Sí No hay de casualidad Puede dormir Espérate Espérate Creo que no Ups Ups ¿Qué ha pasado con la cama? ¿Qué ha pasado? ¿Y mi cama? He perdido la cama Espérate No sé dónde está No sé dónde está Espérate ¿Qué te...? Ups ¿Dónde la he puesto? ¿Dónde la he puesto? Yo estoy durmiendo ya Ya Espérate Que he puesto las corchas Voy a poner Espérate Bloques De madea No No, no Porque se van a quemar Se van a quemar en el nether Voy a llevar Piedra Eso sí lo voy a llevar Eso sí lo voy a llevar Voy a llevar piedra Voy a llevar piedra Porque si no ¿Para qué? Para guiarnos Para guiarnos un poco Eh... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué me recomendáis? Vosotros Que llevo Está en plan A ver ¿Qué le decimos? ¿Qué le damos? Con lingotes Pero con pepitas doradas También funciona, ¿no? ¿Qué? ¿Me vas a dar algo o no? No me va a dar nada, ¿verdad? ¿Me han robado? Saca clip de...